¡Ando quiero maestro! Tú me miras y me llevas a otra dimensión Cuando tú me miras se me suma el corazón Me palpita lento el corazón En silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 En tu cuerpo y el río llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 En tu cuerpo por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu fisiquito dime que te meto anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Dice Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo una noche loca ¡Ey! Tú me miras y me llevas a otra dimensión Y eso ya en otra dimensión Los latidos aceleran a mi corazón Los latidos aceleran a mi corazón La ironía del destino no poder tocarte Ni abrazarte Sentir la magia de tu olor Bailando 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 Con tu cuerpo y el río llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu fisiquito tiene que también tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mil Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Pero con esa melodía tu corazón es fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacío Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Porque no estás contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh, 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 oh Supernova Bailando amor Bailando amor Cuando quisiste tu química Tanto anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ay amor Bailando amor Bailando amor Con esa melodía Tu química, tonatomía Perfecto amor Y todo el mundo con la mano arriba Vamos Manito arriba Sube la mano Let's go Sube la mano Sube la mano Música del Caribe Con Emanuel y los Panas De Venezuela Supernova Esta es la melodía Puro pelado Bailando amor Bailando amor Bailando amor Y es que se me va el dolor Muchísimas gracias Un aplauso para Carlos Supernova Mi ahijado musical La melodía Que se me va el dolor De la manera El problema Y es que se me va el el dolor